Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, el programa que hacemos con mucho gusto para usted desde el Colegio de la Frontera Norte, ubicados en la ciudad de Tijuana, Baja California. Mandamos un saludo a todos los estados del país que nos ven y también en Latinoamérica a través del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Bienvenidos a Diálogos, mi nombre es Sergio Sermeño. Cualquier deporte al practicarse se convierte en un ejercicio de convivencia humana, por lo tanto es una manifestación cultural. A lo largo del tiempo hay deportes como el fútbol, que es el tema de hoy, que son motivo de múltiples reflexiones, cierto tipo de deportes, en general la mayoría, pero unos más que otros, como es el caso del fútbol. Da para reflexiones, para interpretaciones, sin contar que es uno de los deportes que más pasiones levanta entre los aficionados. Hoy vamos a hablar del fútbol desde la mirada de la migración. Es un asunto, una cuestión que yo creo que los que nos gusta el fútbol, pocas veces, si no es que nunca, lo tenemos en cuenta. Y eso lo hace un tema sumamente interesante. Espero que para ustedes también. Para eso me acompañan, está con nosotros en el estudio, el doctor Guillermo Alonso. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte y es co-coordinador del libro Offside, Fuera de Lugar, Fútbol y Migraciones en el Mundo Contemporáneo. Bienvenido. Muchas gracias, buenas días. También está con nosotros el doctor Luis Escala, profesor investigador también del Departamento de Estudios Culturales y es actual director del departamento y también es co-coordinador del libro Offside, Fuera de Lugar, Fútbol, Migraciones en el Mundo Contemporáneo. Bienvenido, Luis. Gracias, Sergio. Un gusto estar aquí. Empecemos con este diálogo que se va a poner, espero, muy sabroso. ¿En qué momento se convierte el fútbol como un tema de investigación en migraciones? Sí, antes que nada el deporte moderno y el fútbol incluido hay que ubicarlo en la Inglaterra, en la Gran Bretaña del siglo XIX. Durante siglos había sido un deporte de pueblo donde la gente se golpeaba, pero a medida que avanza el siglo XIX lo van descubriendo los británicos, sobre todo aristócratas y burgueses. Es ahí donde el fútbol comienza a convertirse en un referente nice, en un referente con glamour, en algo que no es de brutos, sino que los caballeros también lo practican. Es a mediados del siglo XIX cuando entran en las universidades inglesas y comienza a desarrollarse el fútbol y el rugby. Es ahí cuando empiezan los primeros intentos por estudiarlo y se vincula la migración cuando durante la revolución industrial inglesa, los ingleses exportaban a medio mundo, eran imperialistas en eso, llegaban a México, a Argentina, a la India, a China, a la actual Estados Unidos, o sea que estaban en todas partes del mundo y llevaban con ellos no solo el corned beef o las tradiciones inglesas de tomar el té a las cinco de tarde, el fire club tea, sino que además llevaban sus deportes. Y es ahí, en la segunda mitad del siglo XIX y principio del XX, donde el fútbol va a todas partes con los emigrantes ingleses, generalmente exestudiantes, militares o diplomáticos, o también de las redes comerciales inglesas. Y es ahí que el fútbol se difumina por el mundo entero, a finales del XIX y principios del XX, insisto, con las redes comerciales e imperiales de Inglaterra. Entonces lo encontramos en Argentina, en México, en unos países los encontramos y en otros no, ¿no? Porque arraiga, por toda Europa también se difumina su práctica, se extiende su práctica. Entonces es ahí cuando comenzamos a ver el nexo entre el fútbol y la migración y cuando los historiadores y primeros sociólogos comienzan a estudiarlo. Luis, ¿cómo surge este libro? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo es que ustedes se interesan en hacerlo, en llevarlo a cabo? Bueno, este libro surge de nuestra práctica como investigadores aquí en el Colegio de la Frontera Norte y como parte de la experiencia que habíamos tenido Guillermo y yo en diversos proyectos de investigación, en donde por un lado nos llevaba mucho la atención el hecho de que en varias de las comunidades migrantes que nosotros habíamos documentado, examinado, pues la práctica del fútbol era una constante y un referente obligado de las distintas comunidades migratorias que habíamos podido observar. Por el otro lado, el ser investigadores aquí en el Colegio de la Frontera, pues precisamente nos llamaba mucho la atención el hecho de que sí, ciertamente, aquí en el Colegio de la Frontera hay una larga tradición de estudios migratorios, pero nos parecía que había nichos como muy rígidos desde los cuales se veía este proceso. Por un lado, pues hay esta larga tradición desde el Colegio y otras instituciones de estudiar flujos migratorios, ires y venires. Por el otro lado, había estos estudios muy sesgados hacia la economía, los nichos laborales, cosas por el estilo, o bien la discusión sobre política, migración y política, el asunto de los derechos, etc., la ciudadanía, todos ellos temas muy importantes y ciertamente esta acumulación de investigación en una institución, entre otras como la nuestra, pues ciertamente han contribuido de manera notable. Pero esto es tanto como pensar que los migrantes se levantan por la mañana, se van a trabajar, regresan en la casa en la noche, comen, duermen y al día siguiente hacen lo mismo todos los días, los 365 días del año. Y esto no es así. Como nosotros sabemos, las comunidades migrantes en donde estén en un país o fuera de ese país hacen muchas otras cosas que tienen que ver con darle significado a la vida. Y una de estas prácticas es la práctica deportiva y particularmente el de un deporte como el fútbol, que para el caso de las comunidades migrantes mexicanas, sobre todo en Estados Unidos, pues está siendo una constante a lo largo de prácticamente su vida como comunidades. ¿Qué elementos culturales de origen y luego cómo se mezclan con los países de destino en un deporte como es el fútbol? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, mira, como hablábamos anteriormente, todo se comienza a cocinar en el XIX. Anteriormente había deportes que los podemos llamar primitivos, deportes que eran violentos y a partir del siglo XIX comienzan a elaborarse, a drenarse la violencia, cada vez hay más reglas, introducen al árbitro, introducen códigos de honor, en el cual más vale ganar que perder, pero no a cualquier costa. Entonces la construcción del deporte comienza a tomar elementos de diferentes países, de diferentes culturas. En Brasil le contagian el ritmo del carnaval, la zamba. En Argentina le ponen la dureza itálogo-gallega de los porteños. En México, sobre todo Hugo Sánchez, le da esa plasticidad del juego de pelota maya. En Alemania le enfrían las cosas. En Colombia lo echan a perder, ¿qué diga? En Colombia le dan otro tipo de sentido al gozo del fútbol. Entonces eso es lo que cada país le aporta al fútbol y se va sustanciando. Regresamos en un momento, estamos hablando de fútbol y migración. No se vayan. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de fútbol y migración. Luis, el tema de la integración, tanto de los que llegan, en el caso mexicano, hacia Estados Unidos, como los ciudadanos norteamericanos que de pronto empiezan a tener, en el tema de la gastronomía y el fútbol, por ejemplo, que ahora incorporan la carne asada y el guacamole durante y después de los partidos. ¿Cómo es esta parte? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo ven desde la investigación? El tema de la integración en el fútbol. Bueno, lo que pasa está en que nuevamente, como decía en su momento Guillermo, el fútbol es una práctica sociocultural muy importante desde sus orígenes y no podía estar ausente de procesos como la migración en sí, porque con la migración es tanto como pensar que nada más está migrando la fuerza de trabajo. Y no, migran personas y al migrar personas llevan consigo su cultura. Y en ese sentido, una de las cosas que hace que las comunidades migrantes sean eso, que no sean un conglomerado de entes dispersos, es una serie de actividades, sobre todo de carácter cultural o sociocultural, que puede ser desde la práctica religiosa, la fiesta del santo patrón o patrona cada año, hasta prácticas más cotidianas como la práctica del fútbol, cada semana en algún lugar del lugar de destino. Entonces, por eso no nos extraen que en lugares tan cercanos como San Diego o el sur de California o en otros lugares de destino tradicionales o nuevos de la migración mexicana o de otros flujos migratorios, los y las migrantes se congregan en ciertos lugares donde se juega fútbol. Y eventualmente lo que sucede es que no solamente se conglomeran migrantes de una localidad o de una región de origen, sino que comienzan a interactuar con otros que no son del mismo lugar, de la misma locación de origen, sino de otros lugares de México y eventualmente incluso de otros lugares que no sean México. Y nuevamente, aquí cuando hablamos de integración no es nada más lo que está sucediendo en la cancha, sino algo que es a veces tan importante o más importante es lo que sucede a los lados de la cancha, lo que sucede en las gradas, en términos de las familias, en términos de este tipo de convivencia como la que tú señalabas y que eventualmente también lleva a convivir con otros que no necesariamente son paisanos. Guillermo, comentábamos, hay amigos nuestros que tienen a sus hijos en Estados Unidos mexicanos que ahora son los estrellas de los equipos de fútbol de sus ligas y de sus edades y son muy bien aceptados por los americanos porque son, regularmente son los que meten los goles. No digo que los americanos no metan los goles, que quede claro, todos meten goles en un equipo de fútbol. Pero digamos que la parte de integración de estos mexicanos con estas familias, pues si son los goleadores, pues claro que el papá americano dice, bueno, pues ¿cómo pasa? ¿Si pasa? ¿No pasa? ¿Qué es lo que han visto? Cuando tú ves las formaciones de seleccionados, sobre todo en las últimas décadas, cada vez ves que los apellidos, hay apellidos hispanos, antes podías oír apellidos polacos o apellidos de origen alemán que ya estaban diluidos, pero cada vez por origen mexicano, pero a veces también encontramos la selección de Estados Unidos de origen colombiano, de origen argentino. En la propia selección de México también vemos nacionalizados, ¿no? Entonces, volviendo al caso de Estados Unidos, porque es interesante, porque sí ha subido las audiencias y los practicantes al fútbol, una de las primeras vanguardias del fútbol sóccer en Estados Unidos fueron las chicas, las mujeres. Cuando se celebró el primer campeonato del mundo de FIFA, ¿no? De selecciones, Estados Unidos quedó campeona en 1991 en China, ¿no? Entonces son las mujeres las que en Estados Unidos han llevado los grandes triunfos del fútbol sóccer en Estados Unidos y tenían fichas millonarias, lo que no se veía en otras partes del mundo. Ahora vemos que también las chicas migrantes de cualquier parte de América, ¿no? De América del Sur, de México, comienzan a entrar en las escuelas y comienzan a aportar la traición familiar de ver fútbol y jugar fútbol de pequeño. Y, por supuesto, con los niños ocurre. Y también los vemos ahí, ¿no? En las selecciones de mayores y en las selecciones inferiores. Entonces, efectivamente, las corrientes migratorias enriquecen a un país de diferentes maneras y no solo en la economía, en las industrias o incluso en política, ¿no? Sino también en los equipos de fútbol. Eso también lo vemos en Inglaterra o en Francia, ¿no? No puedo dejar de mencionar al compañero Hugo Sánchez, que fue todo un fenómeno en España, que le costó muchísimo trabajo. No es la situación actual donde los jugadores mexicanos ya tienen un prestigio. A este Hugo Sánchez le tocó abrir esa piedra, digamos, con gran éxito. ¿Y cómo es, Luis, un personaje así mexicano en un país como España? Bueno, lo que pasa es precisamente lo que tú estás señalando. Los estudios sobre migraciones han destacado que precisamente un aspecto de este fenómeno que es central para su estudio es el asunto de las redes sociales. ¿Cómo se van tejiendo estas redes? Y por lo general, estas redes comienzan con uno que es el pionero, por lo general un hombre, pero puede ser una pionera, y es al que le toca siempre el papel más difícil. ¿Por qué? Porque es el que tiene que ir a abrir camino. Efectivamente, en el caso de Hugo Sánchez, pues de alguna manera lo que vemos es exactamente eso. Y muy probablemente no podríamos entender hoy la presencia de contratación de más mexicanos, no solo en España, sino en Europa y en el mundo, si no hubiera esta labor tan importante de los pioneros, y sobre todo el hecho de tener un desempeño fantástico que hace ver a las audiencias que, bueno, pues mira, los que están en América no son tan malos. Exactamente, el caso de Andrés Guardado, que es un fenómeno. En Holanda actualmente. En Holanda es una cosa increíble. Chicharito. En Alemania. En Alemania es una cosa de llamar la atención de cómo, bueno, de pronto, y vamos a ir a un breve corte, de pronto, no vemos el tema migrante, no los vemos como migrantes. El concepto de migrante aplica a los que se van a trabajar de otra manera, pero estamos hablando de un cierto tipo de migración que impacta masivamente, pero de eso vamos a hablar cuando regresemos. Qué bueno que sigue con nosotros en Diálogos desde la Frontera, estamos hablando de fútbol y migración. Guillermo, el tema también de la migración en los comentaristas, y no se diga de los directores técnicos, ¿cómo lo visualizan desde la investigación? Sí, este es un fenómeno interesante, sobre todo se da en esta región del mundo, porque las audiencias hispanohablantes en Estados Unidos comienzan a demandar especialistas que sepan conectar con ellos, y ESPN, Fox Sports, CNN, en español, comienzan a importar comentaristas, tanto de México como de Argentina, Uruguay, hay de diferentes países. Y ese es un fenómeno interesante, porque en ello va el negocio, en ello va a atraer audiencias, y es efectivamente, como el mercado de futbolistas, se trata de contratar comentaristas de prestigio. Este fenómeno, insisto, es interesante en esta región. El de técnicos ya era más habitual en los años 50, 60, en Europa, en América, y en los últimos años lo interesante es la importación también de presidentes de equipo inmigrantes. El Chelsea lo compra un rico ruso, el PSV Eindhoven un rico jeque catarí de Qatar, el Atlético de Madrid tiene un máximo acionista que es de origen chino, esto lo vamos a acabar tarde o temprano viendo también en México, nadie se va a salvar. Entonces lo interesante es cómo efectivamente no solo el fútbol y la migración, la conexión fútbol-migración se ve en los futbolistas, sino que ya lo vemos, insisto, en comentaristas, en entrenadores y en dueños de clubes. Eso nos lleva, Luis, al tema gubernamental y su presencia, su influencia en todo este mundo del fútbol. ¿Cómo lo visualizar? Bueno, es que sería muy cándido de parte nuestra y creo que de cualquier observador o observadora de este tipo de procesos, el pensar que los gobiernos en cualquiera de sus niveles dejan que todo esto sea un asunto de mercados y de inversionistas. Por supuesto que no, por supuesto que tienen que estar a bordo el gobierno, sea el gobierno o los gobiernos federales o centrales, los gobiernos regionales o estatales y sobre todo los gobiernos municipales de las ciudades. Esto es algo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo, incluso en los imaginarios actuales vemos, por ejemplo, estas series de Netflix como Marsella, que comienza precisamente con la toma de lo que es el Olympique de Marsella, ahí el partido, el alcalde, hablando de los intereses políticos y futbolísticos empalmados y de la mano unos de otros, o esta serie mexicana de club de cuervos, como el presidente municipal está ahí metido. Esto es también medio viejo, ¿no? Recordemos el Mundial de Fútbol, el segundo, si mal no recuerdo, el del 34 en Italia, con Benito Mussolini ahí, ¿no? Y no solamente teniendo un papel ahí ornamental, sino muy proactivo de que tenemos que ganar este campeonato por lo que significaba para él en términos políticos. Y desde luego lo hicieron, lo lograron, ¿no? Mediante, vaya, muchas, muchas estrategias ahí puestas en acción. Pero esto es algo que todavía lo seguimos viendo hoy en términos de cómo participan los gobiernos en México, a nivel, sobre todo, municipal. Y en términos más globales, más generales, bueno, pensemos en cualquier político o presidente o presidenta de país, que sería suicidio político no aclamar los triunfos de su selección nacional de fútbol, como lo hemos venido viendo en México y en otros lugares del mundo. Por supuesto, el deporte en sí mismo, como un ejercicio, como decíamos al principio del programa, un ejercicio humano que permite la vinculación y en la medida de que es más visto por más gente, bueno, pues un político quiere estar ahí. Estamos en nuestro último bloque. A mí me gustaría, antes de que cada uno de ustedes nos diera sus reflexiones finales, hay un libro tuyo sobre la poesía y el fútbol. Háblanos de eso. ¿Por qué la poesía y el fútbol? ¿Qué tiene que ver? Sí, no, no, y además fue best-seller, ya se vendieron todos. Se trataba un poco de dar otro enfoque a los estudios de fútbol. Pocos habían tratado algunas dimensiones que a veces se olvidan y la cuestión del fútbol se ha popularizado en las últimas décadas porque es un deporte sencillo y su plasticidad, la emoción, la televisión, los medios de comunicación le han sabido sacar mucho jugo. Esa dimensión estética de todo deporte, el boxeo, cualquier deporte te va a dar ese tipo de dimensión estética y yo un poco quería llamar la atención de que no solo hay que ir al fútbol, bueno, si es fútbol malo, ni modo, no vas a encontrar nada, pero a veces en los grandes partidos hay momentos, relámpagos de plasticidad, relámpagos estéticos, relámpagos de belleza que se pueden saborear como una de las grandes bellas artes, pero efectivamente, viendo a veces las retransmisiones deportivas, yo comprendo que algunos aficionados se vayan a oír a la orquesta de su ciudad y no a ver el fútbol, pero es un poco reivindicar de que sí hay un lado estético del fútbol y que ha sido reivindicado desde hace más de 100 años por diferentes investigadores, artistas, etc. Hugo Sánchez, ¿tú pensarías que a eso te refieres? Por supuesto, Hugo Sánchez revolucionó la estética del centro delantero cuando llega a jugar, sobre todo al Atlético de Madrid, luego pasa al Real Madrid, en el Real Madrid se hace pentapichichi, Hugo Sánchez era un jugador muy ágil y las famosas chilenas de Hugo Sánchez daban la vuelta al mundo, o sea, era un jugador que efectivamente cultivaba ese lado, no acrobático, para decirle acrobático a lo mejor es quitarle mérito, ese lado estético de meter gol. De hecho, yo cuando era joven imitaba a Hugo Sánchez y aunque me dieran un pase raso yo me lanzaba a ser una chilena, efectivamente, si el barro va por el suelo y yo una chilena, nunca metía gol, pero... Pero era estético. Pero era estético, exacto, y las caídas dolorosas sobre el concreto. Pero efectivamente el ejemplo de Hugo Sánchez es como alguien interpreta el rol de centro delantero y se esmera en darle belleza y además eran goles bellos. A eso es a lo que me refiero, efectivamente. Bien. Luis, una reflexión final. ¿Hacia dónde va la investigación de la migración en el fútbol? ¿Seguirán trabajando? ¿Qué es lo que hay hacia el futuro? Bueno, ciertamente que esta confluencia entre estudios de migración y estudios sobre deportes como el fútbol, bueno, pues tiene todavía muchísimo que dar. Lo vemos en las ciencias sociales como desde finales del siglo XX, pero sobre todo desde principios del siglo XXI, ha habido una paulatinamente más grande cantidad de estudios. De hecho, hace dos años salió un libro en inglés sobre migraciones y fútbol, que por cierto decían, es el primer libro que se da sobre el tema. Bueno, no les hemos ido a corregir la página, pero junto con él se han aparecido cantidad de estudios que hablan de qué manera esta confluencia es un gran tema de interés. Y para nosotros yo creo que nuevamente es llamar la atención sobre el hecho de, como decía en su momento Guillermo, en el libro, se trata de pensar la migración no solamente en términos de negocio, de economía, de mercados de trabajo, sino también en términos de ocio, en términos de lo que se hace, además de en términos de la vida cotidiana, donde hay mucho, mucho más, y donde muchas comunidades migrantes, y no es que todas en el mundo, encuentran mucho de su sentido de ser ahí. Guillermo, una reflexión breve, estamos terminando. Como decían algunos investigadores que propugnan estudiar el deporte, lo mismo pasó con los estudios de sexualidad, lo mismo pasó con los estudios de infancia y juventud, lo mismo pasó con estudios de cocina, todo lo que le da placer al ser humano estuvo olvidado y castrado en las ciencias sociales. Entonces, corren nuevos tiempos y nosotros estamos empujando este tipo de temáticas que cada vez se imponen y son más demandadas, tanto a nivel mundial como por la sociedad mexicana. Pues felicidades por ello, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, yo creo que es material muy, muy digerible, y además la mirada que ustedes le dan desde el punto de vista científico, porque ustedes son científicos sociales, es muy, muy atractiva y es una cosa que se te da natural. Es decir, tú lo lees y cualquier deporte que tú practiques o hayas practicado, te identificas. Y bueno, pues qué mejor que en el gran tema del Colegio de la Frontera Norte de la Migración, ahí esté el deporte como un elemento de integración, de convivencia, de humanidad, en fin. Muchas gracias por haber estado con nosotros, los esperamos. Esto se va a penaltis, jóvenes. Los esperamos en el siguiente. Prórroga y luego penaltis. Los esperamos a ustedes en un próximo programa de Diálogos desde la Frontera, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.